Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz Ser amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que no puede pensar Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde En el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena De amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera Un perdaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Eres tú Eres tú Y me puede ayudar Si me dejas ahora Mi espíritu se irá Tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y Quijote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Dura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Y tú no me dejaste de comer Y tú no me dejaste ni hablar Y tú no me dejaste ni hablar Y tú no me dejaste ni hablar Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije estate quieta por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor El amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Y yo te amo Abrazando Abrazando tus cadenas Te protejo Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borrar Te borraría Vamos a decirnos la verdad Cada vez Cada vez Tú me tratas como quieres Porque yo Porque yo soy Y hasta que quieras Y hasta que quieras amor Y hasta que quieras amor Te borraré Te borraré Te borraré Te borraré De hacer el sol A lo que llamas amor Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo pudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Juan Conmigo Juan Conmigo Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo Que lo suyo es un error Yo estoy Desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí De van en van Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí De van en van Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la recuerdo No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Mientras yo callaba, y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba, tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba, porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama en un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, me crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar El amor con amor y el dolor con dolor se pagan Es que algún día vuelvo a verte, ojalá que seas fuerte si tu suerte cambia Estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú, y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Amo y me amas, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Pido un saludo. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé, ya olvidé Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Y creeré Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque el tiempo tiene grietas Porque nada es para siempre Y creeré Que hasta la belleza cansa El amor acaba 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 Y ha03 El amor acaba Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y a ser tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo, a veces era algo más Y yo era el pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido 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 Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui corta Que al fin te lo encontré, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí, no, no digas nada, lo comprendo Te temes que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te curo por Dios, que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te curo por Dios, que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te curo por Dios, que tú no llorarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigrón Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se pillen Los colores de gris Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Que de mi vida será Sin él No sé Lo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No Pido con pasión y piedad La historia Este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Con pasión y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señoras y señores De todo el corazón Que Dios los bendiga Y hasta pronto Muchísimas gracias No saben No saben No saben No saben Y hasta pronto Gracias.